Vamos a preguntar entonces a un rector, a ver si están así, a Jorge Calzoni que está aquí con nosotros, el rector de la Universidad de Allaneda. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciana? Bueno, Jimmy, un gusto. ¿Qué ha quedado de legado de aprendizaje? Muchas cosas. La verdad que nos tuvimos que adaptar muy rápidamente de la presencialidad a la virtualidad. Si bien teníamos educación a distancia, esto es otra cosa, y la verdad que creo que las universidades estuvimos a la altura, todas, me parece. Pudimos sostener el año académico, no se interrumpieron las clases, y como decía Jimmy, la posibilidad de, sobre todo fin de año, de cerrar con las prácticas de salud, las vacunaciones. Hemos logrado algunas cuestiones que van a estar a disposición, están a disposición del Ministerio de Salud de la provincia, en nuestro caso, de Buenos Aires, y también con las prácticas de laboratorio, que son las cosas pendientes que nos quedaron del año pasado. ¿Va a haber presencialidad? ¿Cómo va a ser esa presencialidad? ¿Cómo va a ser la modalidad, los protocolos? Los protocolos están, están aprobados, lo venimos consensuando con la Secretaría de Políticas Universitarias, están acordados con los gremios, va a haber un regreso muy, muy gradual en esas cuestiones, cuestiones muy puntuales. Por supuesto, todo lo que se puede hacer virtual va a seguir siendo virtual, así que lo que se viene es una bimodalidad a lo largo del año, el primer cuatrimestre seguramente muchas más clases virtuales que presenciales, pero sí algunas prácticas, sí algunos laboratorios, por ejemplo los de salud. ¿Y eso que depende de las universidades para todas va a ser igual como de Jimmy? Eso hay criterios generales que tienen que ver con el aforo, que tienen que ver con la intensidad de los contactos, que tienen que ver con los espacios, pero después la norma es cumplidos los protocolos, ir avanzando progresivamente en que las chicas y los chicos puedan estar en la universidad. Vos contabas de salud, ¿qué significa eso? Nosotros decimos las prácticas de salud, ¿qué significa? La enfermería, la vacunación, si bien funcionan los centros de telemedicina que están a disposición, varias universidades estamos en ello, lo que implica por ejemplo los muñecos, para que lo entienda la gente, donde se vacuna, las prácticas de clínicas, hospitalarias, en el caso nuestro de enfermería, pero básicamente tiene que ver con eso. Nosotros en el fin de año 27, 28 y 29 de diciembre hubo camadas de chicas y chicos haciéndose esas prácticas para poder estar a disposición de lo que iba a ser el plan de vacunación y eso son los estudiantes de los últimos años de enfermería. Pero hay algo que no entiendo, por ejemplo, para los estudiantes de otras carreras, estas está claro que vuelven a necesidad. No, no, estos son muy específicos. Claro, y además la necesidad de que sea presencial. Para otro tipo de carreras. Por ejemplo diseño, hay algunas prácticas de diseño. Pero si no es necesario no se vuelve la presencialidad ahora. No, no, para nada. ¿Y se estipula para cuándo? Bueno, habrá que ver cómo marcha el plan de vacunación y también algo que es interesante que yo le pediría a Jorge que nos cuente es, la virtualidad no es eminentemente algo malo en la universidad. Bueno, las clases han funcionado muy bien. Un tema son las prácticas, por ejemplo. Vos tenés en ingenierías o en arquitectura y hay prácticas, o en abogacía mismo, hay prácticas que hay que hacer presenciales y que tienen que ver con lo laboral. Bueno, esas son las cosas que estamos evaluando, pero la verdad que la virtualidad funcionó bien, las clases siguieron dando. Es más, creo que los docentes trabajamos más que lo que normalmente trabajamos en la virtualidad. Y los estudiantes también. Claro, las necesidades de chicos por ahí de nivel inicial, de primario y hasta secundario no es lo mismo que la universidad. Lo que nos gustaría, sí, es por lo menos una clase de consulta de primer año. Que los chicos puedan ir a la universidad y la conozcan, por supuesto, bien segmentado, con distanciamiento, con todos los protocolos. Pero la aspiración sería que aunque sea una vez puedan ir a la universidad, si lo permite, por supuesto, la evolución de la vacunación y todo lo que viene. Pero claramente nosotros podemos sostener tanto el ingreso como la cursada de manera virtual sin ningún inconveniente. ¿Y con qué temas están trabajando? ¿Qué están proyectando dentro de la universidad? ¿De acuerdos, tengo entendido, con otras universidades? ¿De facilidades para los estudiantes y para aquellos que...? O sea, tradicionalmente uno empezaba una carrera en un lugar, la terminaba en un lugar y eso era todo, que es un montón. ¿Ahora qué se viene? No, hay una discusión desde hace mucho tiempo que tiene que ver que cuando uno cursa y después no le reconocen, incluso dentro de la misma universidad, entre facultades, no le reconocen lo cursado y tiene que empezar con todo de nuevo. Nosotros tenemos desde el inicio un diseño curricular flexible. Esto implica que en vez de tener por horas, para que se entiende, en vez de tener materias con horas, tenemos créditos. Y los créditos están hechos en función del estudiante, no del docente. No son las horas de clase, sino son las horas que requiere la aprobación de esa asignatura. Para que tengas idea... A ver, traducido al castellano. Yo curso análisis matemático 1. No apruebo análisis matemático 1. No, es complicadísimo. Es complicado, sí. Estoy acreditando una cantidad de créditos. Estás acreditando una cantidad de créditos. De créditos en análisis 1, 2 o lo que sea. Por ejemplo, una licenciatura son 240 créditos. O sea, más o menos por cuatrimestre se cursan 30 créditos, son 5 asignaturas, para hacer la equivalencia. Una tecnicatura superior son 180 créditos. Pero el crédito implica que vos lo pudiste haber cursado, no sé, en un instituto terciario de arte, por ejemplo, en las carreras de arte, y se te puede acreditar si reconoces eso. Incluso lo laboral. Si vos tuviste una experiencia laboral, se puede reconocer el crédito. ¿Esto está pasando ahora o se proyecta? No, no, esto ya está pasando. Esto ya está pasando. Está pasando. En realidad pasa en el mundo. Claro. O sea, lo que pasa es que en Argentina por ahí no está tan desarrollado y la idea es que lo puede... Quilmes lo tiene también hace tiempo en lo que son las carreras. La Universidad Nacional de Quilmes. La Universidad Nacional de Quilmes. Pero, ¿cómo es en la práctica? En la práctica un chico se anota y cursa y elige la cantidad de créditos que va a cursar. Para ser licenciado tiene que tener los 240 créditos. En vez de cursar por horas y que son obligatorias, vos cursás cantidad de créditos. De esos créditos... O sea, hay que elegís materias dentro de la carrera. No, no, algunas son obligatorias para tener ese título. Algunas son electivas y otras son optativas. ¿Cuál es la diferencia? Que esas que son optativas la podés hacer en la Universidad de Urlinga, en la Universidad Nacional de Quilmes, en la de Lanús, en la Universidad de Buenos Aires. Las obligatorias la tenés que hacer allí. Y que son el núcleo de la carrera. ¿Y por qué a algún estudiante le puede seducir a hacer una parte de su carrera en Quilmes? Más allá de que siempre si te mudás es una opción. Después en lo habitual... Hicimos una experiencia con Quilmes y con Jauretche. Y hubo 120 chicos de intercambio. Entonces... ¿Y por qué lo elegían? Por direcciones, por trabajo, porque había una materia que en la otra carrera no estaba. Que no había, claro. Y le gustaba. Por algún docente. O sea, podían pasar ese tipo de cosas. Entonces yo voy a Quilmes, curso eso y tengo un crédito. Tenés un crédito. Y ese crédito lo llevo a la Universidad. Y se cuenta entre los 240. Entre los 240. Y esto se hizo un convenio con las dos universidades para hacer la experiencia. Porque no tiene... Por ejemplo, Jauretche no tiene por créditos. Entonces es la posibilidad que vaya acercándose a eso. Esto es lo que se llama diseños curriculares flexibles. Que nos parece que es una manera de que también cada chico vaya armando su propio desarrollo de la carrera. Porque incluso puede cursar un cúmulo de materias que le sirven para otra carrera. O sea, básicamente. Y no se pierde. Esto pasa, lamentablemente, digo, yo cursé en la UTN y allí un chico que pasaba de una región a la otra no la reconocía en física, por ejemplo. Pasaba ese tipo de cosas. Claro, claro. Entonces, vos sabés física, demostrás que sabés física, punto. No la tenés que hacer de vuelta. O tenemos la Escuela de Cine en el Distrito de Avellaneda. Y si cursó guión y sabe guión en la Escuela de Cine, si acredita que sabe, no tiene que cursarla de vuelta. ¿Pero para eso tiene que haber convenio con esa universidad? ¿O la idea es que no? No, no necesariamente. No, no necesariamente. De hecho, nos permite articular con los terciarios y pueden hacer el ciclo de complementación curricular. Muy interesante, muy amplio a la época en la que yo estudié. Es distinto a lo que nosotros estudiamos. Y que también ustedes han estudiado. Jorge, muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias.